Para hablar del tema, saludo a Diego Spanaus, quien es director de subsidiarias multinacionales de HSBC. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Hola, Susana. Buenas tardes y gracias por tu amable invitación. Bien, pues cuéntanos cómo es que se da esta transición a utilizar más la moneda china que la moneda estadounidense. Bueno, como tú sabes, China está en un proceso de alto crecimiento desde hace varias décadas y ahora está acompañando ese crecimiento con incorporarse más y más a los mercados internacionales y actualmente está en un proceso de internacionalización de su moneda. Entonces, actualmente la moneda china se está usando en forma más asidua para las operaciones de comercio internacional entre China y el resto del mundo. ¿Y por qué es que facilita más estas transacciones, como lo dice la encuesta? Mira, porque, como tú sabes, el dólar es la moneda habitual para el comercio internacional que se usa en muchísimas ocasiones, pero en este caso, si ponemos el ejemplo de dos contrapartes, una china y otra mexicana, que quieren hacer negocios, importar o exportar, lo más lógico es no tener que usar una tercera moneda, sino que se puede usar directamente desde el peso mexicano al renminbi o viceversa. También se habla de que se reduce un poco el riesgo. Cuéntanos al respecto. Claro, justamente, al no tener que tercerizar con una moneda como el dólar, no se sufre las fluctuaciones que existen entre las tres monedas, sino que directamente pasar del peso al renminbi, eso abarata los costos o simplifica también las fluctuaciones cambiarias. ¿Esto qué impacto tiene en la economía de Estados Unidos, Diego? Bueno, la economía de Estados Unidos, obviamente que el dólar sigue siendo la moneda dominante y lo sigue haciendo por mucho tiempo más. Lo que estamos viendo es que China, que es un jugador muy importante en el comercio internacional, está viendo que su moneda empieza a tomar mayor rol y mayor utilización, como lo demuestra la encuesta de los números que mencionaste al principio, y eso hace que haya nuevas oportunidades de comerciar sin pasar por el dólar. Pero ¿esto no afecta a la economía estadounidense al, pues, ya no tercerizar, como dices, a través del dólar? No, no, no tiene un impacto relevante para Estados Unidos. Sí, es importante para China el empezar a usar la moneda china y empezar a formar parte del concierto de naciones que tienen monedas globales. ¿Esto qué impacto tiene, ahora viéndolo por otro lado, en la economía mexicana, al no tercerizar con el dólar, al no tener tantos riesgos de hacer directamente el negocio con China? Esto creo que le brinda a los empresarios mexicanos una herramienta más para, al momento de negociar o hacer negocios con sus contrapartes en China, y esto le brinda mayor flexibilidad para que esos negocios puedan ser más convenientes. Bien. En esta encuesta, ¿cómo es que se arroja que en los próximos cinco años un cuarto del comercio internacional entre México y China se hará con yuanes? ¿Por qué tardará cinco años y cuáles son los sectores que más crecerán? Mira, la encuesta es una encuesta cualitativa. Lo que hace el banco es encomendar a un tercero, que es la empresa Nielsen, que entrevistó a empresas en 14 países, y lo que tenemos es la respuesta de esas 14 empresas que nos confirman que van a empezar a incrementar el uso del Reminbi, y en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, da ese crecimiento del 15 al 25%. Ahora, si vemos que en el último año creció del 5 al 15% en los últimos 12 meses, a lo mejor quizás podamos ver un crecimiento aún más acelerado y que más y más reemplace el Reminbi para las operaciones entre América del Norte y China. Claro. ¿En qué sectores veríamos un mayor crecimiento? Mira, creo que aquí no hay un sector en específico que sea beneficiado. Esto es una situación que va a abarcar a todos los sectores de la economía. El comercio entre China y México abarca distintos rubros. Obviamente el electrónico y distintos rubros de manufactura son muy importantes, también los agronegocios. Entonces, en la misma proporción que comercia China con México, en esa misma proporción va a haberse utilización de esta moneda en los distintos sectores. Bien. Pues muchas gracias por platicar con nosotros, Diego Spanaus, quien es director de Subsidiarias Multinacionales de HSBC. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Hasta luego, Susana. Hasta luego.